Esto quiere decir que van a intervenir la vivienda cuando quieran, incluida la del ministro de Sanidad, que hemos conocido que cuando llegó al cargo se acababa de comprar seis meses antes una vivienda, pero ha decidido utilizar la del ministerio de Sanidad sin necesitarlo. Que tenga cuidado que se la pueden expropiar sus propios compañeros de gobierno. ¡Ojo! Ahí lo dejo. Yo celebro, no que tenga una vivienda, como si quiere tener cinco. Lo que quiero es que el resto de los ciudadanos vivan como los líderes de la izquierda. Si no se trata de que a los demás nos vaya peor, si nos hemos de igualar, mejor, como le pasa, por ejemplo, a la vicepresidenta con una casa de 443 metros cuadrados pagado por todos, como la líder de Más Madrid, que cada vez que le das a actualizar a la página aparecen tantos pisos como los que promete Sánchez, en su haber. Y yo no lo critico. No lo critico. Porque yo no promuevo la cultura de la envidia, yo promuevo la cultura de la propia del trabajo. Por tanto, quiero que a todo el mundo le vaya como a los líderes de la izquierda.